Bienvenidos a Klage Mauer TV, en español, Torre de Quejas. ¿Tiene Irán bombas atómicas? No hay pruebas de que Irán recurra a la bomba atómica. El general estadounidense de más alto rango, Martin Dempsey, dijo hace unos meses en una entrevista a la CNN que los Estados Unidos no tenía pruebas de que Irán estuviera construyendo una bomba, y ellos consideran a Irán un actor racional. También el Servicio Secreto de los Estados Unidos, según el informe en el New York Times, no ve todavía ninguna evidencia que Irán quiera fabricar una bomba nuclear. En sus evaluaciones más recientes, la CIA y otros servicios del país han llegado a conclusiones similares como a las de hace cinco años, en las que Irán ha detenido su programa de armas nucleares, así lo informó The New York Times citando a funcionarios estadounidenses no identificados.